Yo quería como salirme completamente de lo convencional, como hablaba también en estos días, ya mi época de imitadora pasó, entonces yo no vine al género regional a copiar a nadie, sino a marcar un estilo. Bueno sí, Renacer es un álbum que nació, que se empezó a formar prácticamente desde que salí del reality, desde el 2019, empezamos a construir canciones, empecé a tocar puertas, a buscar productores, también otros compositores y bueno, producto del trabajo de todo este tiempo, salió el álbum Renacer, que tiene seis canciones y la canción principal, pues la que cabeza la lista del álbum es Borracha. La verdad es un álbum que es muy variado, sirve para todos los gustos, para varias edades, el objetivo principal del álbum es llegar a diferente público, a edades que de verdad hasta el momento no se habían tocado, por eso es el concepto musical que tiene Borracha, el video que está lleno de colores, que es más divertido, entonces sí quería como llegar a otro público diferente con este álbum. Tomé la decisión, pues la verdad, el género regional, la ranchera, los boleros y todo esto, siempre han estado muy marcados en mi vida desde niña, porque escuchaba a mis papás escuchando ranchera, Julio Jaramillo, bueno, todo esto. Decidirme por el género popular, inmediatamente salí del reality, y la verdad no lo dudé, dije, ese es el género que quiero cantar, me gusta, sé que es un género que está cogiendo muchísima fuerza, a pesar que para las mujeres es un poco más difícil, pero bueno, me ha parecido muy interesante, lo he disfrutado un montón y me siento muy feliz de estar representando este género. Claro que he estado borracha por amor, no mucho, no mucho, pero sí he estado borracha por amor. Quería, pues, siempre como que en el género se ve el video en la cantina, tomando los caballos y todo esto, si yo quería como salirme completamente de lo convencional, como hablaba también en estos días, ya mi época de imitadora pasó, entonces yo no vine al género regional a copiar a nadie, sino a marcar un estilo, entonces quise arriesgarme un poquito, proponer colores, el video está entre el color fucsia y el color verde, también hay coreografía, hay bailarines, entonces, sin embargo, se sigue manteniendo y se sigue conservando mucho lo que es la música regional, está muy popular colombiana, con cierta influencia italiana, que me pareció muy interesante, entonces, la verdad, es un video muy diferente, muy divertido, se sale de lo convencional, de lo que hemos visto, lo que estamos acostumbrados a ver, y bueno, creo que a gente, a la gente de otras edades, en los colegios, en todo lado, puede funcionar. Yo creo que mi esencia es ser muy real, muy alegre, yo siempre, la verdad, creo que es una característica de mi personalidad y lo quiero proyectar, no solamente en mi personalidad, sino en mis canciones, en todo, la alegría y el amor para las personas. Voy borracha por la calle por culpa de un maldito amor, ilusionada y totalmente enamorada, y ese me dejó, pasan días, pasan horas, los minutos, y aquí quedo yo, y me llama, me provoca, me sonsaca, y me dice que no, y qué va a pasar, si en la puta vida yo no lo vuelvo a besar, si dos veces seguidas me dejo fuera el lugar, sin saber qué hacer, ni qué pensar, y qué va a pasar, si me deja una herida que es difícil de sanar, y solo con su cuerpo yo me puedo curar, pero posiblemente esto se va a acabar.